La Oristeli Peña da la cara, rompe el silencio y niega de forma categórica. Cada una de las acusaciones, imputaciones, nunca le presentó el polémico poema aquel a las estudiantes. Punto uno, dice que en ningún momento le facilitó el correo de autores de poemas subidos de tono a los estudiantes. Punto tres, dice que nunca, oigan bien, nunca grabó a los estudiantes leyendo poemas, digamos, hot. Sí, ¿por qué no? Poemas hot. En pocas palabras, su versión de los hechos es diametralmente opuesta a lo que ha salido hasta ahora a la luz pública. Y claro, nosotros que la atacamos, tenemos también que exponer su versión. Ahora bien, comienzo a tratar de esclarecer las cosas. ¿Significa esto entonces que los padres se inventaron todo esto? Yo diría que categóricamente, oigan bien, categóricamente no es así. Porque no es verdad que decenas de padres van a abstraerse de su vida cotidiana, de sus responsabilidades para centrarse en este tema. Si lo hicieron es porque algo hay. Por lo tanto, el hecho como tal existe. Ahora, en base a lo que ha dicho ella, en donde se ha disociado totalmente de esto, lo que tenemos que preguntarnos es, ¿de dónde rayos surge el asunto? Yo le voy a dar el beneficio de la duda a la profesora Lauristeli Peña. Muy mal hicieron quienes la defendieron al hablar de su calidad académica. Porque de inmediato dije, eso no está en juego. Nadie ha puesto eso en duda. Aquí se está hablando de que ella es responsable de presentarle a los estudiantes es un contenido que se entiende no era el adecuado para su edad. Ah, otra cosa. Ella también dijo que nunca, en ningún momento, le habló de su orientación en la privacidad, en la intimidad a los estudiantes. También negó eso. Bueno, algo hay aquí, pero ahora, en base a lo que ella ha dicho, tenemos entonces que poner lo otro en duda. No el hecho como tal, sino de dónde surgió el poema. De dónde la grabación. En verdad, los estudiantes llegaron a escribirle a los autores. Y esto no es tan difícil de averiguar por dónde es que va el tiro. Aquí lo único que se tiene que hacer, si en verdad el Ministerio Público quiere descubrir lo que pasó, es entrevistar a los estudiantes. Y como mi interés no es el morbo, y como no me interesa hacerle daño al colegio ni a la familia, dábalos como tal, bueno, pues, que se permita, bueno, se permita no, si el Ministerio Público así lo decide, lo único que hay que hacer es entrevistar a los estudiantes, que ellos van a hablar, y que los entrevisten psicólogos también, pero ajenos al colegio. Porque, independientemente de que uno no quiera mal para el centro, no me diga usted a mí, que si en algún punto surge algo que el centro entienda, no le conviene, ellos se van por la libre. No, 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 no. Ellos van a intentar, o, bueno, tapar eso. Es normal, lo haría cualquiera. Implicado en un escándalo. Ahora, que psicólogos ajenos al centro, de la mano del Ministerio Público y demás, entrevisten a los estudiantes, porque no es verdad que los profesores se van a agitar porque están viendo un fantasma. No. Ahora, si ella dice que todo eso es mentira en cuanto a la asociación de ella con eso, pues, perfecto. Primero, vamos a hablar con los estudiantes para saber de dónde surgió todo eso. Porque de la versión de la profesora se caen por default dos cosas. Número uno, si no fui yo, bueno, pues, un estudiante tuvo que ser. Pero en esa misma línea, ella se contrapone a lo que señalan los padres. Entonces, como esto no son los tiempos de la Inquisición, vamos a investigar esto en términos objetivos y aquí, como hay dos versiones encontradas, tenemos que irnos al centro. ¿Y quién es en este caso el centro? Bueno, los estudiantes o las estudiantes para saber por dónde comenzó el asunto. Vamos a dejar el morbo de lado por un momento y vamos a hacer lo que hay que hacer. Vamos a entrevistar a esas estudiantes. Y ya, que sea pato callareta lo que salga ahí, pero la sociedad tiene que saber la verdad de lo que está pasando dentro, en las aulas del babeque. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo. Sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Robinson, tengo 32 años y vivo en Bonao. Trabajo en un colmado, hago delivery y atiendo a la gente. Yo vivo con mi madre y con una tía mía. Yo me enteré por el día de un amigo mío que me dijo que se sacó 50 mil pesos, que agarró tres números y le dieron 50 mil pesos, que le faltó un número para los 25 millones. Después de ahí yo empecé a jugarlo también. En la banca jugué, me paré a jugarlo. Los chequeé a las dos a ver si yo me había sacado los 25 millones. Entonces ahí veis que no me saca los 25 millones, lo voy a ir para el código del sábado. Yo soy un cliente fiel de la garra 4. Yo me enteré porque un amigo mío me dijo que se habían sacado el millón aquí en Bonao. Entonces yo le dije a él que yo tenía un boleto. Cuando llegué a mi casa, ese era. Cuando vi que era yo, me puse muy feliz porque me había sacado un millón con los tedón y llamé a mi madre de una vez y se lo dije. El objetivo mío es con el millón de la garra 4 ayudar a mi madre a construir un solar que ella tiene y que juegue en la garra 4, que es algo confiable, que es algo de verdad. Que con solo 25 pesos se pueden sacar 25 millones y un millón también los sábados gratis, como yo me lo saqué también. Yo me gané un millón gratis con los tedón. Estoy muy contento. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-3661 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y mil pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene una flotilla vasta, extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. ¿Por qué son los mismos que están ahí? Tú no puedes decir a mí que una procuraduría completa entera es mala por la cabeza, ya en Alay, y que ahora por la cabeza, mira, Germán, es buena, porque mira, no es que hace todo el expediente, mira, no es que procesa todos los casos, mira, no es que autoriza todo, investiga todo, ni filtra todo. ¿Quiénes son las que soportan a doña Miriam Germán en la Procuraduría General? Jenny, Wilson, los mismos que soportaron a Jan Alay. Entonces, si tú me dices a mí que un fiscal se presta para hacer las cosas malas, bellaguerías y macabonderías con un procurador malo, y después cuando viene uno bueno, se presta hacer lo bueno y correcto porque se le dijo, esos fiscales son más malos que el procurador malo que había. Porque son camaleones que no les interesa cumplir las leyes y hacerlo bien, sino mantenerse ahí, sino mantenerse ahí respondiendo los intereses del incumbente de turno. Muy bien, Mario. Coño. Volvamos al canal de YouTube. Entonces, eso que dice Jan Alay es contundente y lo refrenda Hipólito Mejía. Y es lo que he dicho yo. Ahora, que la gente no le vaya a hacer caso, ¿por qué Jan Alay es que lo dijo? Pero lo dijo Hipólito. Bien. Y a Hipólito no le va a hacer caso. Bien, volviendo al tema del canal de YouTube. Y esto me abre una interrogante. Él está en prisión domiciliaria, ¿verdad? Y él puede, entonces, tener su canal de YouTube porque en su casa él tiene su internet, él tiene todo. Y él dice que eso es un derecho que le asiste. Y se lo consultaron al presidente del Tribunal Constitucional, le dijo sí. Y se lo preguntaron a su veroízo, expresidente, su veroíza, expresidente de la Suprema Corte, y le dijo sí, es verdad. Él terminó un proceso. Y hasta que el proceso no termine, en causa de todo su derecho constitucional. De libertad de expresión. Lo que debería, la única observación que le hizo Milton Rey Guevara, fue la única observación que él dijo. Él puede, ahora, yo lo que sí le digo es que por prudencia. No, ya, ya, eso de prudencia. No debería hablar de su caso. Porque se está vendiendo todavía. Muy bien. Yo lo que digo es, entonces, habría que ver porque los que están en prisión preventiva, como él, pero en la cárcel, ¿ahí varían los derechos? No, por los protocolos. Porque el tema es que en la... Sí, lo que están... Porque recuerda que una cosa es la privación de libertad, que es en las cárceles. Eso tiene una connotación, un protocolo. Y cuando te privan de libertad domiciliaria, lo único que están privando a ti es que salgas de tu casa, porque tú tienes todo derecho. Ahora, cuando tú estás en la cárcel, que ya eso es privación de libertad... Tú no tienes derecho, tú no tienes derecho. No, porque en la cárcel no te pueden introducir ni computadora, ni celular, ni nada. El único contrato que uno tiene es a través de las vías de la cárcel y se lo establece. ¿Por qué? Porque tú estás privado de libertad. Ni teléfono, no puedes tener teléfono. No, nada de eso. En la cárcel. Es que yo no... Ahí yo estoy confundido. ¿Por qué? Porque si... O sea... Él no está sentenciado. No, porque recuerda... No ha perdido su derecho de expresión. No, pero recuerda, cuando una persona está privada de libertad en la cárcel, prisión preventiva, es porque supuestamente esa medida de coercitiva se toma porque esa persona puede tener injerencia en su caso. Cuando te varían eso y te mandan para tu casa es porque se determinó o que ya tú no tienes injerencia o porque ya eso perimió. Entonces, ya está en tu casa, ya lo que tú vayas a hacer comunicacionalmente, con contacto y con todo, no va a afectar tu caso. Bien, el que está en la cárcel... Es porque puede afectar el caso. Eso sí, lo saben. Porque el que está en la cárcel no tiene derecho de... Sus derechos de libertad de expresión están totalmente limitados. El que está en la cárcel... cumpliendo prevención. Sí. Como está... Pero Jan Alain está cumpliendo prevención pero en su casa y como está en su casa sí tiene derecho a expresarse, a la libre... Esa vaina, a mí, un abogado que me explique eso. Sí. Que es un tema pendiente. Nosotros somos la Quinta Pata, Mario Herrera, el suscriptor número 10 del canal de Jan Alain. Lo vi. El que lo vi. Lo vi. El que. Fuiste uno de los primeros que te suscribiste en el canal de Jan Alain. Primero, yo creo que debería darte un premio de Jan Alain. No, no, falso. El suscriptor número 10. No, pero yo no estoy suscriptor. En primera línea ahí. ¿Cómo que llama Jan Alain? Sí. Ahora, ¿tú sabías a la hora que él iba a subir ese canal, Mario? Sí, porque lo publicó. Y de una vez, coño, profita el número 10. No, eso es falso. Mira, ahí está. No, falso. El número uno fue él. Y lo demás, la línea hasta el 9 es su familia y después Mario Herrera. Espérate, venenoso. Señores, somos la Quinta Pata. Espérate, venenoso. Mario Herrera, José Maracayo, suscríbete, comenta y comparte. Espérate, venenoso. Espérate, venenoso.